Vamos a continuar adelante con ustedes en este programa Pues es donde seguimos con la mella Hay mucha salsa, cierto, pero la mayoría de salsa son ya clásicas Y la verdad no soy muy partícipe A menos de que sea un evento de la banda Meropida Pero pues hay temas que quiero yo brindarles a aprovechar este programa De aquí, de Willy Calibarín Caribaleando, con el ritmo Carmen, cara, mira esa Carmelita Cara nos está viendo Carmelita, es un olor, carajo Como te quiere el ambiente sonidero Yo llevo a sacar pláticas de ti Todo el mundo te alaba, Carmelita, una gran mujer Una gran persona, con todas las decenas de las palabras Carmelita Después de un servidor, un aplauso dice para Roger Contreras desde Iztapalapa para Freddy Diablo Rosa, saludos para Dino Freddy, toda la banda de la zona sur de la Ciudad de México 100% sonido de la jonga y loso de candela, mi alejado Freddy hasta San Pedro Marte, para Roger Contreras saludos para Roger, para Garmandita Saludos también para Mar para Jaime Muñoz desde Azcapuzalco saludos para Sonido de Sensación Latina Tocayo Jorge Brausto, tu amigo Jorge Correa sensación, sonido sensación latina para Oscar Molliz organizaciones Fermi, Santa Marta, Catitla y Zapalapa, siempre con el oso y el rey del bajo, saludos para Gilberto Trejo para Chiluzos Candela, también lo están viendo en ese momento, Carmelita Jara creo que ha sido un saludo muy apreciable para ti saludos, dice y bendiciones para el gran amigo Chiva Mayor Spermi, Chiva de parte del grupo de Sensación Latina y su servidora, Mari la abuelita de la salsa para Gabriel, Gil para Willy, los buenos no les necesitan letras grandes él es grande de los grandes así es, pero bueno vamos a bailar una cumbia tan sabrosa otra de las cumbias frausosas que quiero ligar a toda la banda que no sabían en ese momento otra de las cumbias que me atreví también señores de las cumbias que si tú no escucharas original soy muy borrosa le falta el brillo y miren lo que mandé a hacer con Jesús Palma vámonos se llama la cumbia esto es la cumbia regional una de las cumbias que como cuando todavía no la había ahora sí que no la tenían mira yo la conseguí yo la conseguí la verdad gracias a los amigos Chester de Tecamba de los grandes coleccionistas el amigo Yori Yair el amigo Ricardo de Querétaro esta es una cumbiota la cumbia regional es una cumbia cordonera mechuy te va a gustar mira pero un arreglo que mandamos a hacer vamos a bailar escúchala hoy nada más que chula cumbia señores en el mes para que en el peguín de los baños los tres barrios barrio del Carmen barrio de los Reyes y barrio de la Asunción vamos a bailar el tema se llama la cumbia regional la versión del oso candela vámonos aquí va aquí va sabroso ahí va ahí va ahí va hoy nos va a hacer el acordeón Pachitos o Pachín nuestro DJ y su esposa Verónica en la cumbia regional en la cumbia regional te baila como te queda en la cumbia regional te baila como te queda te agarra tu tibia para que la pueda gustar hoy es el acordeón que la pueda gustar ándale oye el acordeón y el chico tiores ándale من una vez de estas y el clima de que la para nos temple en la cumbia regional y entre el dieser y el del nube la de que la gira en torre Es una cumbia fronchosa, sorroso, suave, buena cumbia. En Colombia, acá es de Chivamayos, Maní Sueme, y Sobid, Sobid, Sobcaleño, la gloria de la presa. La Puglia de Lima, baila, 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 baila El amigo Ramón, aquí en Cojipalpa, es Ramonis, el profesor Sperry, también es Atapata Cantina, y Zapalapa, siempre con el roso de Alpera Ya se despide el acordeo ¿Qué es el pano de Alpera? La Puglia de Lima, baila, baila, baila y baila ¿Cómo es lo que pasa con mi amigo Chuy? ¿que está bien Qué buena, ¿no? Bonito, bonito, bonito sabor. Continuamos adelante, muchos saludos, que tenemos saludos, dice, para el saludo latino, siempre cortes el plazo de Huehuetoca, para el grillito, y mi compadre Chivo Mayor, mi plazo de sensación latina, saludos para Chiluso Escandela, ahí está mi, claro que sí, mi Chiluso, no te impacientes, dice, quiero dar mi saludo, Chiluso Lavanda Frososa de Ciudad Neza, grandes amigos de Lavanda Frososa que siempre me han respaldado, güey, desde que tenía sonido candela, ellos supieron la verdad, la verdadera historia de lo que yo viví con sonido candela, lo más triste del medio sonidero, yo pienso que dijiste en el nombre, bueno, que no tengas el nombre, ¿cuánto te costó hacer sonido canibalí? Desde los 70, imaginas, 1970 empecé a hacer el canibalí, era carabalí, pero no me gustó carabalí, y le quité la A, y le puse canibalí. Sí, y fíjate, ¿cuántos años haber hecho ese nombresote? 53 años ya, pues de trayectoria, imagínate nada más. Imagínate yo de 23, 24 años, pero el nombre no, bueno, esa es otra historia, pero imagínese el río, pues ya sin el nombre de Rosa Candela, algo que sí me ha costado muchísimo, tratar de demostrar la banda, mi trabajo, cuántos años ya llevo en ese movimiento, cuántos años, parte de mi vida, yo tengo ya 57 años, ya voy por los 58, de edad, de edad, pero yo llevo 36 años, 36 años, porque me acuerdo cuando tocamos ahí precisamente, todo el otro día sonido ahí en el olímpico, ¿te acuerdas? Ahí tocó ese día Arcoiris Fue cuando hice El aniversario de la Armandad Sony Club Ahí en el balneario Olímpico que me lo cancelaron ¿Te acuerdas que fue cancelado? Había un mundo de gente afuera Del estacionamiento A la espalda Yo bien recuerdo Si te acuerdas tu Cuánta gente llegó Pero bueno desafortunadamente me lo cancelaron Algo la verdad traumático Gracias a Dios Pues me puse en pie De lucha como todo un guerrero Así de que Willy Ahora si echa el sabor a tu música Bueno pues vamos a seguir adelante Quiero fundir este número de este compacto Del amigo Chuy Gutiérrez Que precisamente también hace buena música Este hombre No se porque mucha gente echa a perder la música Pero los que tienen talento En lugar de tumbar La venda para arriba Y eso es lo que a mi me gusta No importa que se toque el compacto Nada más que este programa Pues yo lo he puesto Nada menos Pues Nuevas Ese es Chuy Bien perraca Bien perraca Eso es cuando también toco así compactos Vamos No donde quiera toco convenir Cuando se puede pues llevo compactos exclusivos Para también tocar A toda la banda que le gusta Es algo así de rato Vamos Ahí está Chuy Gutiérrez No donde andas buenito por aquí Ya se me fue el celular Vamos a continuar Tenemos más temas en este gran programa Donde esperamos que ustedes la pasen bien Voy a cambiar de ritmo Porque después de Cumbia Sanz y Huaracha Ahorita nos enfocamos un poquito En el ambiente musical de las cumbias Pero ahora viene este gran artista Que también es colombiano Pero una huaracha que tiene No hombre Pa' que les digo Viene más Escúchela Vámonos con el sabor Viene Oye mi ritmo La música La huaracha Y el sabor De Roberto de la Barrera Venga Brincan sabor Consiga de vinil Echándole sabor Chima Mayor Hoy nos acompaña Mi ritmo Mi ritmo Para que goces Venga Organiciones de mi Mi ritmo Mi ritmo Para que goces Para que goce la gente Para que goce la gente Oye mi ritmo Oye mi ritmo Mi ritmo Mi ritmo Mi ritmo Mi ritmo Sabroso Mi ritmo Desde Azcabozal Con el padre Echándole sabor Mi ritmo Mi ritmo Para que goce la gente Oye mi ritmo Mi ritmo Mi ritmo Para que goce la gente En Chima Mayor Echándole sabor En la escuridura De la salsa Con los maestros En nuestras luces Y batallas Para ser grandes Para la banda De revueltos De Caligordia Venga Sabor La francha Para sonidos Ritmo Poricua Poricua Venga 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 Saludos Paraguini Saludos 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 Casi Saludos Saludos Valium Saludos Saludos Sonido Saludos Chagri DJ México, Buenas noches, Arroz Oteva, Belly Mix, Unidos de Oro, La Cumbia, Tiena Boyo Willy, Venga, Covajanay, La Familia Cruz López desde Maribana, Estado de México, Maradillo, Perú, Miguel Castro, Rocio Marado, Miguel Chirino, Zoni Club, presente, Mariano Cabrera, Venga, Sonido Pogo, para Sonido Argentina, Benedicto Luca, Sonido Caetán desde la gente de Instacalco, Mariano Cabrera, Venga, Quilina, Covajanay, Para Sonido Pogo, Maravilla, Tena Pogo, Vanessa Lara, Ya salimos para allá, El sábado salimos en Santa Cruz de Igualco, Ernesto García, La Familia García Montevé, Marmolejo, Ya presidente con Quilin, Vanessa, Lara Cruz, Salud para Vanessa, Mix, Y Sonido Travieso, Vamos, Con la Guardacha, Bienvenida, Bienvenida, Leche de sabor, Pechino Mayor, Bienvenida, Ya no conocemos en Santa Cruz, Ruca, Ruca, Jorge Frosso, Su canal, Y Sonido Carimán, Ya se va, Ya se va, Aguérate con sabor, Venga, Vamos, Suar, Suar, El ritmo, Dice, Gracias amigo, Willy, Por conservar sus grandes temas, En su formato, Vigilá, Bueno, Pues gracias a Dios, Tenemos esa música, Porrinable, Una guaracha, Bienvenida, Bienvenida, Ah, Con un beso para mirar, Amigo Nachito, Somos aquí, Que hoy queremos servir saludos por aquí, En especial, Para los amigos, Son Caliño, Miran, Amigos, Allá de la presa, Hace muchos años, Ya me andaban matando, Allá cuando iba, A tocar hasta arriba de la presa, Me quedé sin veros cuando era ese camión grandote, Y gracias a Dios, Todo estoy con vida, Vida,